Olvídate de bolsos y carteras porque CaixaBank ha creado una pulsera para realizar compras sin necesidad de sacar la tarjeta de crédito. Se trata de un accesorio con tecnología pago contactless que permitirá realizar compras en más de 300.000 comercios de territorio nacional. Y es que parece que este tipo de tecnología sigue sumando utilidad y popularidad. Y el interés de grandes compañías como Google, Apple o Microsoft promete que seguirá el crecimiento y evolución de este mercado. Ahora que cada vez hay más dispositivos ponibles, los fabricantes y las compañías están buscando formas de aumentar su utilidad. Los últimos en apostar por una nueva posibilidad han sido Visa y CaixaBank, que se han unido para conseguir un objetivo, aprovechar el potencial de estos dispositivos, facilitando así las compras a los usuarios. Por el momento, CaixaBank tiene previsto distribuir durante el verano 15.000 pulseras entre los clientes con mayor utilización de su tarjeta contactless. ¡Gracias! ¡Gracias!